sobre trabajo que se realizó hacia 1860 y en el que de manera hipotética se había propuesto que la materia está formada por elementos lo más elemental posible que todavía conservan las propiedades de la materia que conocemos a nivel macroscópico entonces para los elementos la forma cuantizada al final de cuentas es los átomos y las moléculas entonces aquí yo escogí el nombre histórico análisis colorimétrico que desarrollaron los químicos los físicos en un momento dado llamamos a esto espectrometría atómica y molecular entonces la tercera conferencia fue sobre la luz propiedades y cambios y la cuarta fue sobre electricidad magnetismo y electromagnetismo y luz incluida porque es el trabajo de la síntesis de los fenómenos electromagnéticos y de entender las propiedades electromagnéticas y ópticas de la materia y desde luego Maxwell hizo una síntesis análoga a la que había hecho Newton y en la de la semana pasada hablamos precisamente de la la hipótesis atómica y es en base de esa hipótesis atómica que la gente dijo bueno aunque estamos trabajando con una cantidad macroscópica de material podemos determinar propiedades de sus formas más elementales posibles entonces los actores de la historia de hoy son Bunsen el del mechero y Kirchhoff como antecedente de esto que llamamos espectrometría desde luego ya hablamos de Newton que pudo descomponer la luz blanca en sus colores del arco iris este y desde luego esa idea dio lugar también a encontrar procesos alternativos para descomponer la luz en sus componentes en particular cuando hablamos de la luz llegamos a 1820 ahí pusimos énfasis en el trabajo de Fresnel en conexión con la difracción de la luz pero Frankhoffer también este trabajó en ese fenómeno y sobre todo construyó este rejillas de difracción entonces con la rejilla de difracción se pudo mejorar la resolución en la separación de las componentes de la luz según sus colores colores entonces ¿por qué no lo pudo hacer Newton? pues porque no tenía suficiente resolución y no tenía el mechero entonces en estas historias también es muy importante reconocer los nuevos las nuevas herramientas experimentales que hicieron posible avances importantes desde luego debo de mencionar que esta época es también la época de Mendeleyev y desde luego Mendeleyev hizo el ordenamiento de los diferentes elementos en lo que se llama la tabla periódica de los elementos y en los que entran dos ingredientes el peso o la masa de los diferentes elementos pero también el que pertenecen en familias que tienen un mismo comportamiento químico también hablamos ya de electrólisis en la que Faraday pudo reconocer que la cantidad para disociar eléctricamente un mol de cualquier sustancia disuelta en la cubeta electrolítica lleva a una cantidad de 96.400 coulombs por cada mol con carga negativa y con carga positiva entonces ese es el punto a reconocer y es el antecedente de que la carga eléctrica está cuantizada este pero vamos a concentrarnos Frankhofer precisamente pudo hacer el análisis de la luz solar especialmente después de hacerla pasar por vapor de sodio y lo que encontró es que la luz solar mostraba el espectro completo con todos los diferentes colores desde el rojo hasta el violeta pero en la región del amarillo había dos líneas oscuras cuando era vapor de sodio en el amarillo por ahí de 5600 angstroms y entonces la espectroscopía se ejerció en dos modalidades una de emisión y la otra de absorción en el proceso de absorción este se el trabajo pionero fue el de framhofer se utiliza luz solar y se hace pasar por vapor del material que quieran analizar y entonces se encuentran ausentes ciertos colores en la este cuando eventualmente se tuvieron placas fotográficas entonces ahí quedaba oscuro y los otros habían quedado este con la impresión por la luz que si les llegó pero en la otra lo que se hacía era poner el mechero y se le agarra el salero y se le echa encima qué cosa es lo que está haciendo el mechero el mechero está provocando entre otras cosas y si es una molécula la puede disociar y se pueden tener átomos pero entonces los átomos también se van a excitar y una vez que están en el estado de excitación la tendencia es que se van a desexcitar y en ese proceso de desexcitación emiten colores con longitud de onda o color perfectamente definidos y que aparecen de manera discreta entonces este de esta manera Kirchhoff y Bunsen que trabajaban en equipo descubrieron parientes del sodio desde el potasio ya se conocía pero había otros entre ellos el sesio y el rubidio este rubidio es porque emite una línea roja entonces es rubicundo porque tiene cachetes coloraditos ok y el sesio emite en el azul bueno una de las líneas azules es característica este y el el sodio este ya habíamos dicho el amarillo todos estos elementos les toca en posición en la tabla periódica abajo del hidrógeno y los químicos sabían que estos son monovalentes positivos este fácilmente se pueden combinar y se convierten en iones positivos en el otro extremo desde el sodio y en el otro extremo está el cloro por ejemplo sal de cocina pero los de esta familia el cloro el flúor el bromo el yodo todos son este monovalentes pero negativos entonces bueno unos son este cationes y los otros son aniones ya conectamos con el trabajo de electrólisis de Faraday entonces este Kirchhoff es conocido supongo desde la prepa porque en la prepa analizan los circuitos eléctricos en base a las leyes de Kirchhoff en la primera y la segunda que bueno son la ley de las mallas y la ley de los nodos pero que son al final de cuentas la ley de conservación de energía y la ley de conservación de corrientes y Kirchhoff también participó en el estudio de la difracción este especialmente de superficies conductoras entonces esto el trabajo de él este cubrió diferentes áreas pero él también se dio cuenta que según la temperatura a que se este hicieran ocurrieran las reacciones químicas respectivas se tenía una radiación que tiene espectro continuo y ese espectro continuo se cambia en función de la temperatura entonces es ahí donde este voy a señalar también el paralelismo entre la segunda plática y la de la semana pasada la semana pasada dijimos la hipótesis atómica pero también la distribución de velocidades de los átomos digamos por ejemplo del aire que está en este salón y esa distribución la estudió Maxwell y es una distribución de velocidades y les dije desde el punto de vista matemático las suposiciones son calcadas de la deducción de la distribución de probabilidades de Gauss nada más que Gauss lo estaba haciendo para este en términos de probabilidades también Maxwell pero también tomaba en cuenta conservación del número de átomos o de moléculas y así después dividen entre el número total de átomos o moléculas ya lo llevan a probabilidades y después debe de conservarse el número de moléculas se debe de conservar la energía para una temperatura dada y de ahí utilizando métodos de probabilidad y estadística aterrizó con lo que se llama la distribución de probabilidades de velocidades de Maxwell y que como dije que es simplemente una gaussiana pues es e a la menos un medio de masa por cuadrado de la velocidad este y dividido en una energía proporcional a la temperatura bueno pues entonces Kirchhoff dijo y bueno y también en la sesión anterior dijimos Boltzmann también le entró al juego de hecho le entró más en serio y él dijo pero un medio de mv cuadrada entre las unidades naturales termodinámica de energía este eso no es más que un medio de mv cuadrada es la energía cinética pero si en vez de tener solo energía cinética también tengo energía potencial pues yo le voy a agregar también la energía potencial entonces este pues le podrían agregar a Mgz si se trata si se trata de este pedazo de gis a una altura z o de ustedes se llevan su tanque de oxígeno y suben al Popocatéperl si su tanque está bien cerrado la presión etc va a estar todavía pero en términos comparativos con la ciudad de México les va a tocar menos menos cantidad de de aire y si nos vamos a Veracruz pues va a estar todavía mejor no bueno pues entonces este Kirchhoff dijo pues debe de haber una distribución verdad para la luz o la radiación electromagnética todavía no se hablaba de la radiación electromagnética porque como le dije esto era contemporáneo de este de Mendeleev pero también de Maxwell y en los 60's todavía no se había este hecho la identificación de manera convincente de que la luz era un fenómeno de radiación electromagnética este bueno pues entonces este Kirchhoff dijo pues debe de existir una distribución este contraparte de las que acabo de mencionar para materia verdad las distribuciones de este de Maxwell y de Boltzmann era para las formas más pequeñas mínimas de materia verdad y entonces Kirchhoff dijo yo es yo observo un espectro que parece que es continuo este que no solamente cubre del rojo al violeta sino que también ya habíamos mencionado desde que Newton hizo el experimento con el con el prisma Herschel dijo y cual calienta más el violeta el amarillo el verde o el rojo y entonces lo que hizo fue poner sus este termómetros en las diferentes posiciones y también puso algunos afuera de la muestra pero algunos muy cerquita y los que estaban cerquita del rojo esos mostraron mayor cambio en la temperatura entonces resulta que ahí había una radiación que no vemos nosotros esta pero que este el termómetro detecta de manera muy eficiente entonces este y supuestamente con infrarrojos pueden detectar a los malos no sé si tengan también ahí algo que diga y este es malo pero entonces no iba a ser una distribución de velocidades porque por lo menos en el vacío todos los colores se mueven a la misma velocidad es cuando entran en un medio material que cada uno agarra su propia velocidad según el índice de refracción del material entonces este entonces y bueno energía si podría ser de energía pero este la otra propiedad posible es si son ondas ¿verdad? pues deben tener una longitud de onda o deben tener una frecuencia y entonces Kirchhoff dijo pues sería muy bueno encontrar cuál es la densidad de energía para la radiación a una temperatura fija decir a una temperatura fija quiere decir en equilibrio termodinámico y entonces esta plática tiene por objeto conectar con la que vamos a dar dentro de dos jueves que es precisamente la distribución de frecuencias o de longitudes de onda de la radiación electromagnética en equilibrio con su entorno entonces este déjenme decir precisamente que de esta manera con este análisis colorimétrico los químicos desde esa época venía yo con el compañero desde ahí arriba y entonces le dije esta técnica la han estado utilizando los químicos para este identificar los diferentes elementos o los diferentes compuestos entonces estas las longitudes de onda que son capaces de emitir o de absorber el sodio emite luz amarilla con las mismas longitudes de onda que había detectado Fraunhofer que faltaban en la luz el espectro de luz blanca en el experimento de absorción de la radiación por vapor de ese material entonces en particular este entonces la gente dice nosotros podemos tratar de identificar todos los elementos asociándole a cada uno pues cuáles son las líneas que emite y desde luego lo que se encuentra es que cuando se calienta más y por lo tanto la excitación es mayor pues entonces se van a tener estas radiaciones que se van hacia la región del violeta o del ultravioleta la serie espectral visible del hidrógeno atómico es lo que se llamó la serie de Balmer y voy a hablar algunas de las cosas que estaremos utilizando en las historias este Balmer jugó el mismo papel que Kepler Kepler no hizo observaciones astronómicas o posiblemente sí porque era ayudante de Tico Brahe pero él tenía otras inclinaciones y él lo que quiso fue poner orden en las observaciones de Tico Brahe y entonces y también lo hizo este desechando a Aristóteles y a Ptolomeo y entonces él dijo los planetas giran alrededor del sol y las observaciones de Tico Brahe le ayudaron para decir describen órbitas elípticas en las que el sol ocupa uno de los focos la el espectro del hidrógeno desde luego era de los más estudiados porque el hidrógeno es de los materiales más abundantes no solamente en esta en este planeta sino en las estrellas mismas y en el universo y desde luego esta este tipo de cosas este tipo de análisis viene a ser también el inicio de la astrofísica esta esta es espectroscopía atómica y molecular pero después del descubrimiento del núcleo atómico por Rutherford y desde antes de eso con el descubrimiento de la radioactividad por parte de Becquerel ya se empezó a hacer también espectroscopía nuclear en la que se emite radiación electromagnética bajo la forma de lo que se llaman radiación gamma pero también hay otros tipos de radiaciones rayos alfa y rayos beta que son partículas cargadas entonces ya son otros tipos de espectroscopía y la historia de Zulego no paró ahí desde 1911 y antes de 1911 precisamente en conexión con los estudios de radioactividad se veía que aunque no le metieran una muestra cerca del detector geiger o del detector de centelleo estos detectores detectan radiación y esa radiación nos está llegando de fuera y Victor Hess se subió a un globo y empezó a medir cada vez más arriba y se dio cuenta de que mientras estaba más arriba detectaba con mayor intensidad porque parte de la radiación que atraviesa la atmósfera pierde su energía y entonces lo que llega aquí ya es poquito entonces este lo que quiero ilustrar es la variedad de aplicaciones que se tuvo inmediatamente porque entonces hay el dicho ¿verdad? el mentir de las estrellas es un seguro mentir porque ninguno ha de ir a preguntárselo a ellas pero los astrónomos y los físicos dijeron pues no no necesitamos ir allá nada más dice dime qué colores me mandas y yo ya sé quién eres ¿ok? entonces este esto que estoy diciendo para los átomos ocurre con las moléculas pero también con los núcleos ¿ya? entonces correspondientemente la astronomía que se hacía esto se lo escuché al doctor Guillermo Aro dice los astrónomos de su generación y anteriores veíamos a las estrellas con nuestros detectores ¿verdad? este y aparte con fotografía pues dice no desde luego si está en el infrarrojo o si está en microondas pues no no lo vamos a hacer con los ojos hay que hacerlo con la instrumentación apropiada y si está en rayos gamma pues tendrá que ser un detector de centellevo etcétera entonces decía los astrónomos ya no ven para arriba lo que ven es la pantalla de la computadora este y pero sí con el descubrimiento de las radiaciones sucesivas que no vemos pero que podemos cuantificar en cuanto que podemos determinar su frecuencia su longitud de onda y eventualmente con la historia de Planck su energía ya entonces podemos sacar información sobre las estrellas incluyendo de que están hechas ya entonces este eso es muy importante y desde luego las naves espaciales que mandan y que pasan por Marte o que pasan por Júpiter y por Saturno ya están por allá y entonces pueden decir ah este ahí hay agua o no no hay agua entonces este pero todo eso es aplicación de esto que hicieron Bunsen y Kirchhoff voy a dar otro ejemplo el helio porque se llama helio pues porque se descubrió de las observaciones de la radiación que viene del sol se descubrió espectroscópicamente de la misma manera que el cesio y el rubidio en particular el helio más el helio es el segundo elemento después del hidrógeno y desde luego en la tabla periódica está del otro lado pero más acá del flúor y el cloro y los demás y entonces está el helio y está el neón y está el argón y el criptón este y el radón todos esos cuando se descubrieron parecía que no se combinaban todavía era la época en que había muchas monarquías entonces luego se les llamaba se les llamó gases nobles pero cuando ya llegó el siglo de la democracia ya todos se volvieron repúblicas y ya también se empezaron a combinar con el resto y desde luego hay una química de los gases nobles que ha sido muy importante entonces ya si se si se ligan pero esos elementos el helio el neón el argón este desde luego jugaron un papel muy importante junto con la serie de Balmer para el trabajo de Bohr para el modelo del átomo de hidrógeno entonces esa historia la estaremos contando en su momento porque en los tiempos de Balmer solamente se tenía el espectro visible y él lo puso en una forma cuantitativa y esta forma cuantitativa era más o menos de esta forma lo voy a poner así este si lo voy a poner en términos de la de la frecuencia ¿ya? entonces él encontró que la frecuencia de las líneas del átomo de hidrógeno serían una constante y que venían así y entonces el trabajo de Newton era yo quiero sacar una órbita elíptica y no solamente eso sino que quiero sacar que áreas iguales se describen en tiempos iguales la ley de las áreas y la otra que los cuadrados de los periodos son proporcionales al cubo del semieje mayor ¿qué significa? la n la n la n es el número cuántico de los estados excitados ¿qué pasó con n igual a 1? y n igual a 2 es el estado más bajo a la que están llegando de la órbita más excitada a esta desde luego tú sabes que la n arranca de 1 lo que sucede es que este está en el visible y la otra está bastante más abajo y entonces ¿en dónde le va a caer? ¿en qué región? la del verde ultravioleta porque el elígeno alfa está en el rojo 500 sí sí digo pero entonces la otra estaba en el ultravioleta estaba llegando pero como no la veían con los ojos pues no eventualmente pudieron ya tener la detección el trabajo de Bohr tuvo un valor predictivo eso fue lo importante con eso ya le creyeron ¿lo? ¿en igual a 1? perdón este valor numérico correspondería este esta n corre y corre hasta infinito todas las líneas se van juntando cada vez más y hay el límite para cuando n es igual a infinito pues nada más tienes esto entonces ya esa es la y esta es una constante que en la clase del martes próximo la vamos a sacar la vas a sacar sacando la diferencia entre las dos energías que vimos en la mañana no hay problema porque existe una frecuencia con n igual a 1 sí a esto se le llama la serie de Balmer la fórmula correspondiente es en general esto esta es la del estado base pero esta está en el ultravioleta ok entonces este si hubieran tenido bueno eventualmente la tuvieron después de que Bohr dijo esta es mi predicción para las frecuencias entonces este ahí la la este esta se llama la serie de Liman y después tienes con 3 con 4 con 5 y entonces bueno está aquí la de Balmer con el 2 y aquí están las que se llaman de Pachen de Prakert y de Funt que es alemán porque es PF si hay Fafian es un objeto matemático entonces este entonces esta se el trabajo de Boris de 1913 para 14 ya se habían detectado todas esas en el ultravioleta y todas estas en infrarrojo cada vez más lejano entonces este tengo una pregunta entonces ¿N determina la posición en el espectro infrarrojo o varía en otra cosa? esta cae en el infrarrojo esta también en el infrarrojo este también en el infrarrojo porque tienen menor frecuencia y mayor longitud de onda ¿si? entonces aparte de estas líneas que son discretas desde luego Bunsen y Kirchhoff sabía que había un continuo y lo que plantearon fue precisamente decir y que distribución de frecuencias tendrán ¿y la distribución de frecuencias es eso de ahí ¿no? ¿son eso de ahí? todo esto es para las líneas discretas de los átomos pero junto con lo que veían de estas líneas Kirchhoff y Bunsen decía y desde luego deja prendido el mechero no quemes nada y vas a tener radiación con todas las frecuencias de manera continua ¿ya? y entonces el problema de termodinámica fue decir bueno la radiación que esté en equilibrio termodinámico con materia a una temperatura dada ¿qué distribución tiene? ¿ok? desde luego en relación con observaciones astronómicas 1965 Penzias y Wilson que eran radioastrónomos estaban calibrando una antena de este corneta ¿qué se llama? de tipo de tipo rectangular ¿no? este y entonces bueno lo que lo que ellos este querían era calibrar su antena pero encontraron una señal de fondo que no podían quitar y en un momento dado pensaron que era porque como era antena de corneta pues a las palomas también les gustaba venir ahí cuando estaba lloviendo y entonces bueno la limpiaron y la volvieron a poner y resultó que este esa señal no la se la podían quitar ellos trabajaban en Nueva Jersey pero al mismo tiempo en Princeton estaba Dike y Dike estaba preparando una propuesta de decir tenemos que medir precisamente lo que eventualmente les recomendó a Penzias y Wilson les dijo traten de ajustarlo con una distribución de Planck pero no voy a completar la historia porque esa es parte de las cosas interesantes de la próxima bueno pero este es un poco como el avance y el autor de todo que fue Gamow fue el autor porque para ese entonces esa es otra historia muy muy interesante este finales de los cuarentas y principios de los cincuentas este Gamow tenía un alumno que se llamaba Alfer de apellido Alfer entonces ellos ya habían hecho los cálculos de decir si la teoría de la gran explosión es buena y el universo se ha estado expandiendo la radiación electromagnética que se produjo en aquel entonces se ha estado expandiendo también y como resultado de esa expansión se ha estado enfriando pero en promedio debe tener una temperatura común y entonces Dicke dijo sería muy importante si pudiéramos detectar esta radiación porque entonces tendríamos información sobre lo que fue el universo hace tantos tanto tiempo y entonces cuando se enteró que Penzias y Wilson estaban teniendo una señal que no se la podían quitar les escribió no sé si les habló y les dijo traten de ajustarla con una planquiana pero esa se las ha completado la próxima semana ok ¿qué horas son? 10 para la 1 Hans vete ahí en la lista y era sí 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 pero no digas porque eso es la es para la siguiente sí 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 bueno ya lo dijo ya que habían escrito su ya que habían escrito su trabajo y habían hecho la estimación correspondiente Gamow le dijo a le dijo Hans es muy importante que este agregues tu nombre a este trabajo y entonces vete dijo bueno mándamelo y a ver qué puedo hacer y entonces ya después estuvo de acuerdo Gamow le gustaba hacer chistes de todo y entonces aquí su chiste era que este era el trabajo sobre el alfa beta gamma del universo pero vete sí le puso parte entonces bueno ¿por qué no abrimos la sesión de preguntas? Me prendí en las épocas temporales entonces no supe si analizar con espectrometría las estrellas fue antes o después de que se aceptara la teoría relativista y mi duda es sobre cómo consideran los corrimientos al rojo de la gravedad en los análisis astrofísicos ok aquí la historia era simplemente dime de qué color estás y ya sé quién eres la otra sobre la radiación de cuerpo negro lo vamos a decir la siguiente semana este dime qué colores estás emitiendo y te puedo decir qué temperatura tienes ahora tú estás preguntando sobre la cuestión de corrimiento hacia el rojo por efectos gravitacionales bueno este el corrimiento hacia el rojo por en experimentos terrestres se hicieron en 1958 ese es el año en que Mossbauer obtuvo el premio Nobel por el trabajo que se llamó precisamente efecto Mossbauer este consiste en que tú tienes este dos niveles de energía para átomos de fierro ¿verdad? y entre los que pueden ocurrir son núcleos de hecho entonces se emite el rayo gamma y esta es una transición resonante entonces si tuvieras otra porción de otro cristal en principio este podría absorberla y excitarse sin embargo lo que hay que tomar en cuenta es que la radiación tiene energía y tiene también cantidad de movimiento entonces la energía disponible no se la va a llevar toda la radiación parte de ella se le queda al núcleo como energía de retroceso porque la cantidad de movimiento tiene que conservarse pero si ahora en vez de tener un átomo de fierro con su núcleo solito lo tienes como parte de un cristal y bien ligado entonces el retroceso ya no es con el átomo individual sino que es contra el cristal y entonces en ese caso la resonancia se puede dar o también tú puedes compensar por efecto por efecto doppler le acercas el cristal ok y restableces la resonancia entonces este trabajo es de tal precisión que se pueden este como es una transición resonante se puede determinar ¿verdad? por cuánto se va a correr ver si aquí está la torre de Harvard este es uno de los edificios en Harvard con una altura de 14 metros y entonces lo que tenían era sus cristales aquí arriba y sus cristales de aquí abajo y entonces podían ver si con la caída este de todas por corrimiento al rojo este entonces ganaría energía y entonces podría producir la transición resonante correspondiente esto es a 14 metros en la última en las dos últimas décadas se han estado haciendo este experimentos con átomos fríos en junio tuvimos la el taller de dinámica y estructura de la materia en la UAM Iztapalapa y vino a este platicarnos Eduardo Gómez sobre los experimentos que se están haciendo con átomos fríos la idea es exactamente la misma pero en vez de ser transiciones estas son de rayos gamma son transiciones en la región de este radiofrecuencia o microondas y entonces ellos tienen ahora gravímetros que funcionan con esta idea de transiciones resonantes entre átomos enfriados y te pueden medir el corrimiento al rojo no a una separación de 14 metros sino con diferencias de 3 centímetros ese es el grado de precisión que se tiene precisamente con átomos fríos y bueno él y Daniel Zagún mencionaron que están tratando ya de patentar uno de estos entonces este ¿y eso se extrapola a distancias astronómicas? no bueno desde luego el corrimiento hacia el rojo en agujeros negros y otros objetos grandísimos desde luego son los estás comparando contra esto ¿verdad? esto es esto es cambio de energía ¿verdad? por estar aquí arribita o por estar por aquí abajito pero entonces este el grado de precisión con este tipo de transiciones resonantes es muy importante voy a adelantar que la espectroscopía que se hacía aquí pues era con este con este tipo de fuente de excitación ¿verdad? pero desde que se inventó el láser pues entonces ya se tiene luz que es está está colimada es coherente espacial y temporalmente y entonces el tema de espectroscopía ha sido revolucionado y este y además podríamos decir esta era una espectroscopía este de de luz bueno de un sistema incoherente de excitación pero con láser es son fenómenos inducidos de manera muy selectiva este sí 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 entonces son transiciones resonantes y aunque haya otros niveles esos niveles se ignoran por completo y se concentra uno en una transición específica no sé si hay alguna otra pregunta profesor ¿cuál es la distancia aproximada más larga que puede que puede cumplir una una onda o sea en cubrir el ciclo de onda este mira déjame decir el experimento de Penzias y Wilson y el proyecto que tenía Dike era decir podemos detectar la radiación electromagnética que se produjo cuando ocurrió la gran explosión entonces si quieres ponerlo en términos luz que se produjo en aquel momento al parecer ha estado las que no se la chupó algún obstáculo en el camino han seguido o sea radiación que viene desde aquel momento y ha viajado todo lo que ha tenido que viajar ahora no sé si era en ese sentido tu pregunta o ya de manera más este específica ¿verdad? las dos esa y la otra bueno la cuestión de la coherencia tiene que ver precisamente hasta qué distancia todavía estás manteniendo toda la radiación tiende a difractarse tú quieres dices pues yo tengo aquí un haz muy bien colimado ¿verdad? ese eventualmente se va a abrir hay unos haces hablando de luz que se inventaron o implementaron experimentalmente hace 30 años hoy este año se cumplen 30 años y se llaman haces ópticos invariantes en propagación normalmente se habla de la onda plana ¿verdad? y entonces si la onda plana tiene la misma distribución en cada plano estas no la primera familia es la familia de haces bezel estas son soluciones de la ecuación de onda soluciones exactas se propagan en la dirección z pero en los planos transversales tienen una distribución de funciones de bezel circulares pero existen variantes de la misma en vez de hacerlo en coordenadas circulares lo haces en coordenadas elípticas y esta se les llama funciones de maté pero también los puedes tener en coordenadas parabólicas y a eso se les llama este porque estos son los que estudiaron las funciones solución de la ecuación de Hempoltz este es del 87 en Rochester y a mí me gusta decir estos dos han sido hechos en México por un compañero que está en el tecnológico de Monterrey y si les interesa su nombre es Julio César pero adicionalmente de los de este tipo Rocío Jauregui realizó un experimento en el que se tiene este tipo de ella le gusta llamarlos haces estructurados de luz cada uno de ellos tiene constantes de movimiento perfectamente definidas estos tienen componente Z de momento angular perfectamente definida estos tienen una constante de movimiento que tiene que ver con esto cantidad de movimiento cruzada con momento angular y estos este tienen una combinación lineal de estos dos y lo que estudió Rocío Jauregui fue el paso de átomos por uno de estos de este tipo de de haces que le van a transferir este tipo de constante de movimiento lo hizo específicamente para la constante de movimiento de los haces parabólicos y consiguió que un colega de Alemania hiciera el experimento correspondiente y entonces por primera vez pudieron detectar la transferencia de esta propiedad de los haces parabólicos a los átomos este que dejaron caer a través del hace entonces este hay muchas cosas de luz que son novedosas esta es una de ellas y alguno de estos trabajos se han estado haciendo aquí en México entonces la idea de las conferencias es sí hacer un recorrido de las materias en términos retrospectivos pero también de señalarle y perspectiva hacia adelante ok bueno creo que ya en estos perdón la coherencia es mucho mayor que en el haces normal perdón la coherencia del haces mayor en estos en estos sí 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 no tú agarras un rayo láser y se te se te abre no en estos esa distancia desde luego este la situación ideal es que tuvieras todo el plano en la vida real no nada más va a ser una región pero sí va a ser mayor que la que tiene nada más con un láser colimado entonces este tipo de de este haces este como te digo fueron descubiertos aquí eso ya ya están cumpliendo sus 15 años esos antes de los 15 años ya se pudo ver que le pasan este tipo de propiedad a los átomos el haz de luz de láser que se hace con cristales básicamente es rojo y puede uno cambiarlo a verde amarillo pero con otro cristal al frente que propiedad es la que se usa vamos a estar hablando de esto en particular la última conferencia la penúltima conferencia se llama formulación de la mecánica cuántica y el debate sobre su interpretación entonces bueno todo el mundo sabe que en el 27 cuando ya estaba formulada la mecánica cuántica hubo la reunión de Solvay para celebrar lo dedicaron a Volta creo que fue y esa reunión tuvo como título fotones y electrones todas estas cosas son al final de cuentas interacción de luz con materia desde fines del siglo pasado hace 20 años y 25 le pueden agregar más para atrás se han estado haciendo espectroscopía con una sola partícula cargada con un solo electrón atrapado en una trampa de peeling y Demelt estuvo jugando con ellos tanto para electrón negativo como con electrón positivo y también con iones entonces parte del debate fue por ejemplo en el 35 cuando Schrodinger dijo la mecánica cuántica es este para experimentos en los que hay que tener muchos átomos sí en esos tenían muchos átomos porque aunque fuera un miligramo que estás quemando pues tienes un chorro de átomos pero en el siglo y medio que ha transcurrido se ha llegado ya a poder decir hago un experimento con un solo átomo o hago experimentos con un solo fotón el premio nobel de hace cinco años creo que fue a Harosh este y no este a era alguien de de Francia y estuvo aquí en la en la Carlos Gref Fernández este dio 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 una de las conferencias si Harosh Harosh si Serge Harosh él hizo cavidades en las que te puede decir tengo un fotón o ya no tengo fotón y de eso lo que también te puede decir y ahora ya la tengo con cien fotones o con diez o con nueve o con ocho y manda electrones para explorar precisamente cuántos hay los los átomos que van saliendo traen información de este con cuánto le cambiaron y en el otro experimento de alguien de la del grupo de este de Colorado tiene iones en una trampa y él los puede excitar con diferentes láseres y entonces esa objeción que había puesto este este Schrodinger ya no opera porque son es su ecuación la que están utilizando para interpretar esos experimentos individuales este entonces este tipo de espectroscopía ha evolucionado de manera impresionante y es lo que quiero ilustrar en las dos últimas pláticas tú puedes tener un solo fotón en una cavidad Harosh ha logrado eso fotones enredados tienes que tener varios pero ese es otro concepto aquí nada más estamos hablando experimentos con un solo fotón o experimentos con un solo átomo es algo diferente bueno ya acabamos gracias muchas gracias muy bien entonces la próxima es precisamente sobre espacio espacio tiempo espacio y tiempo a la Newton espacio absoluto y tiempo y el otro es espacio tiempo de Minkowski de cuatro dimensiones entonces vamos a estar hablando de electricidad y magnetismo porque el trabajo de Einstein es sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento si gustan si gustan esta es la oportunidad de que bajen ese artículo lo lean y el día de la plática podemos tener más un diálogo en vez de que yo eche rollo y lo hacemos colectivo ok bueno muchas gracias gracias muchas gracias